Acabadas, cirujano plástico especialista en trasplantes. Es un honor, doctor. El honor es mío. Qué barbaro. Yo soy cinturón transparente de tegurro. Ve sentándote por aquí, doctor, si quieres, porque como vamos a ser bastantes, así vamos ocupando sitio. Gracias. Laura Lechuga, profesora de investigación del CSIC en el Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología Catalán. Es curioso, doctora, que sea nanosciencia y nanotecnología catalán, pensé que era valenciano, lo del nano. Perdón por esta broma estúpida. José Manuel Galán, egiptólogo e impulsor del proyecto de Yehud. Enhorabuena. Carmen Martínez, directora del grupo de viticultura en la misión de biológica del CSIC en Galicia. Alberto Ruiz Gimeno, fundador del grupo Altas Energías del Instituto de Física de Cantabria. Miguel Délibes de Castro, investigador en la estación biológica de Doña Ana. ¿Esto se ha determinado ya? ¿Vale? O sea, por caos absoluto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ayudarnos. Fernando, Fernando Carro. Fernando Carro, nuestro representante, 3.000 obstáculos, ¿verdad que sí? Sí. Coge tu micrófono. 3.000 obstáculos. Un especialista en obstáculos. ¿Quién mejor para reconocer la ciencia que un especialista en obstáculos? ¿Verdad que sí? Sí. Todo todo el escenario. Bueno. ¿Que quieras resaltar alguna cosa o simplemente decir, venga, nos ponemos a correr y sacamos a la gente? No, creo que hay, no solo mis tres compañeros que hemos estado en los Juegos, que estamos muy agradecidos de estar aquí con todos ustedes. Para nosotros no nos puede abrir más la boca viendo este plantel de auténticos monstruos de nuestro país. Es un orgullo, no solo nosotros tres, tenemos otros deportistas compañeros que al final, como hablábamos al principio, nos apoyamos unos a otros entre todos los deportes. Y aquí se está haciendo con todos esos investigadores muy agradecidos. Así que, gracias, señor presidente. Pues me vas a permitir que te diga, antes de aplaudir, que todo español, creo que estamos muy orgullosos de vosotros y muy orgullosos de ellos. Y este aplauso sirve para reconocerlo. Gracias. Bueno, comienzo. Mariano Esteban, presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia e investigador del ciclo. Aquí. Muchísimas gracias. Que uno corría 100 y hacía 4% también, ¿eh? ¿Qué me dices? Así que el deporte es esencia para la ciencia. Men sana y cuerpo de sano. Susana Márquez, directora del Instituto de Óptica, Danza de Valdés, Daja de Valdés, desde SICRO. Bueno, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Federico Martínez Mojica, investigador de la Universidad de Alicante y científico del desarrollo de CRI-SPR. Sí, es complicado lo de las tijeras, CRISPR. Una cosa que puede cambiar la salud, puede cambiar todo el mundo. O sea, no, una tontería. Juan José Gómez Cadenas, investigador del CSIC en el IFIC y director del experimento NEXT. Muchas gracias. Y por último, Manel Estelar, director del programa de epigenética y biología del IDL. Recoge el premio Miguel de Bizoso. Muchas gracias, Fernando. Te damos otro aplauso para despedirte. Bueno, tenéis todas las camisetas puestas, estamos alineados, esta es la selección científica. Venga, otro aplauso más, de verdad. Aplausos. Señoras y señores, ¿no quieren hacer la chaqueta para con nosotros? Sí, perdóname, es porque se preocupan por tu chaqueta. Es que ya sabemos cómo son los científicos, es un poco desastroso, os ponéis. Esa imagen que tenemos, ¿verdad? Que vais siempre llenos de manchas de laboratorio y demás, que luego no es cierta. Bueno, ya que os tengo aquí, no sé si os han avisado, esto es un atraco. Me gustaría iniciar un diálogo como vosotros. No sé si alguno quiere hacer de portavoz o hacéis como el soy, actuáis en una comisión. ¿Cómo os sentís siendo reconocidos? La primera pregunta es, siendo reconocidos por vuestra labor científica, por vuestro país. Y aquí tenemos unos micrófonos para que el que quiera hablar, arranque. Sé que vais a estar todos deseándole y voluntarios. Por ejemplo, ¿podemos empezar? Sí, por ejemplo. Ya que estás ahí en el... Perdona que te tutea. Hombre, faltaría más. Ya que estás ahí en el punto de atención, precisamente con los premios noves. No te creas nada, exagerad mucho. Yo cruzo los dedos, ¿eh? Bueno, no sé cómo se sentirán los demás. Hablo por mí y ya que hablo por mí, hablaré de cosas que me han pasado con respecto relacionados con esto. Siempre me ha gustado mucho el fútbol, ¿verdad? Como casi todos los niños. Y cuando jugaba al fútbol, pues la verdad es que no era muy bueno. Era deplorable. Pero seguí intentándolo, ¿eh? Todos los viernes, incluso cuando estábamos ya en la universidad, todos los amigos separados. Nos juntábamos los viernes para ir a jugar al fútbol por la noche. Y lo único que conseguí hacer en todo ese tiempo en cuanto a meter algún gol fue una vez que tropecé con el balón llegando a la portería y me metí con el balón dentro. No me contaron aquello como gol. Siempre ha sido una frustración. Y luego me di cuenta de que uno tiene que hacer aquello para lo que realmente pudiera valer. Y si tiene la fortuna de conseguir trabajar en lo que uno quiere hacer y luego resulta que incluso vale para ello, fantástico. Yo no servía para el fútbol, pero tenía aquella espinita y me la acabo de quitar ahora mismo. Bueno, por seguir haciendo preguntas. Yo quiero contar una cosa parecida. Cuando estaba en Stanford en el año 86-87 haciendo mi postdoc, me fui, volvía a la casa de mis padres de veraneo en Cartagena y un mediodía que estaban mi padre y mis tíos jugando al dominó, yo me desperté de la siesta y puse la oreja. Estaba hablando mi padre con mi tío el Titi que era fabricante de muebles. Y mi tío el Titi le preguntaba a mi padre, bueno, entonces el Juanjo ¿qué hace? Mi padre durante cosa de una media hora se desgañita al hombre diciendo que yo estaba con una beca Fulbright de la Universidad de Stanford estudiando neutrinos y el hombre le deja hablar y hablar y hablar y al cabo de media hora se oye las fichas picando. Y al cabo de media hora le dice, o sea, que está parado. ¿Queréis hacer alguna opinión más o paso directamente a preguntaros cosas que yo quiero saber? Pero ya que has cogido el micrófono. Vale, bueno, pues yo he cogido el micrófono y digo algo. Bueno, la verdad es que para mí lo más importante es compartir, compartir con un equipo tan extraordinario, tan multidisciplinar, ver semejantes figuras de la ciencia en distintos campos y formar parte de este equipo es fantástico, pero sobre todo y también representar a un equipo de investigación. Creo que es algo que se ha comentado antes, sin equipo detrás no hay ciencia, no hay resultados. Así que, bueno, en buena parte quiero dedicar también este honor a mi equipo, el Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica. Muchos de ellos están aquí acompañándonos hoy. Así que, bueno, pues la ciencia es trabajo de equipo y, bueno, es fantástico estar aquí con ellos y con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos reyes y reinas o reinas y reyes por un día. La verdad que es una gran satisfacción y orgullo para todos este reconocimiento, sentirnos en nuestra casa, que la que Cuba nos siga apoyando, que lo está haciendo y lo está haciendo de manera ejemplar. Y yo creo que es el esfuerzo de todos el que hace posible que este país tenga ese reconocimiento, que cuesta muchísimo, pero para eso estamos todos, como sean los atletas, deportistas, científicos, y todas las ramas del saber que hacen posible que se nos reconozca a nivel mundial como un país con gran potencia, pero la tenemos que desarrollar mucho más. Y la verdad que es muy gratificante ver a todo el mundo y sentirnos nosotros aquí como si fuéramos los protagonistas. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, a CUO y al CSIC por este apoyo incondicional, y a la secretaria de Estado que sigue luchando ahí denodadamente para que la ciencia siga progresando en este país, que es lo que todos deseamos. Yo reitero el agradecimiento a los organizadores y al CSIC y a la secretaria de Estado y demás, por supuesto. Yo creo que realmente nosotros somos una representación muy pequeña, somos unas pequeñas gotas de agua realmente de una legión de científicos que existen en España muy buenos, algunos en España y otros que están deseando volver a España y que habría que recuperarlos. Y cuando vengamos y cuando estén todos, que tiemblen las masas porque... Pero además hay que reconocer que... Gracias. Gracias.